La cotización de CaixaBank ha respondido bien tras los últimos descensos. El valor ha detenido su importante caída en las inmediaciones del soporte de los 4 euros. En estos precios hemos vuelto a ver la entrada de las compras, si bien aún no podemos decir que ha pasado el peligro. El banco podría estar dando forma a un pullback a la media de 200 sesiones, por lo que no volveremos a ver una señal de fortaleza hasta que no pueda subirse por encima de la resistencia de los 4,77 euros, precios muy alejados de los actuales. Los niveles de acumulación siguen siendo buenos. No obstante, vigilaremos muy de cerca su comportamiento en los 4 euros. Ojo, ya que en la confirmación del abandono de este nivel de precios supondría una fuerte complicación técnica del valor confirmándonos un cambio de tendencia a medio y largo plazo.